Esta semana, desde el día primero de agosto, hemos estado festejando la Semana Mundial de la Lactancia Materna y hemos realizado en ambas cátedras distintas actividades, empezando el día primero en el Hospital Público Materno Infantil, donde hemos compartido una jornada con todo el equipo de salud de los diferentes centros de salud de zona norte. Hemos continuado haciendo distintas participaciones en radio, capacitando también en el Hospital de la Merced, capacitando a agentes sanitarios, carteleras educativas, hemos hecho mensajes para la radio y hoy tenemos la culminación de las actividades. Acá hemos hecho una pequeña jornada con juegos informativos sobre lactancia materna, con la participación también de gente, de cooperador asistencial. Y bueno, el lema de este año de la Semana de Lactancia Materna ha sido Empoderemos, hagamos posible la lactancia materna. Se armó un camino, la Cátedra de Educación Alimentaria, con todo lo que nos llama y nos convoca este lema, es donde todos tenemos que apoyar la lactancia materna, padres, abuelos, en los lugares de trabajo, los compañeros de trabajo y lo importante que es que todos participemos y apoyemos esta práctica que es muy saludable para el niño y para la mamá.